ya vamos a empezar ok me escucha teacher ok solo estoy contestándole a un compañero ok hello teacher good evening good evening Damaris no no wait no 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 ok i'm working okay damaris no se preocupe hello good night to church good evening jonathan welcome welcome i'm going to be a little bit okay okay leticia oh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, I have a conversation for you. Let's see. Ok, let's start. Okay, listen and practice this, okay? And, look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? So, I like the wool one better. And, the wool one? Why? So, it looks warmer. And, well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. So, hmm, there is no price tag. And, excuse me, how much is this jacket? Clerk, it's $499. Would you like to try it on? No, that's okay, but thanks anyway. Clerk, you're welcome. Okay. Let's see Jonathan and Jaime. Jaime, you are in. Okay. Look, these jackets are really nice. Which one do you perfect? I like the wool one better. The wool on right. It looks warmer. Will, I like the leather better. It's more stylish than the wool on. Mmm, there's not price tag. Excuse me. How much is this jacket? It's, it's $499. Would you like to try it on? No, that's you. That's okay. Good. Thanks. Always. You're welcome. Anyway. Okay, you're welcome. Right. Thank you. Excellent. Let's see. Leslie. Leslie and Edwin. Okay. Okay. Now you stay at the seat. If you want to start, Leslie. Okay. Okay. Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather or the one better. It's not more stylish than the wool one. Mmm, there's no price tag. Excuse me. How much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? No, thanks. Okay. But think anyway. You're welcome. Excellent. Thank you. Let's see Jennifer and Raul. Aim, sorry. What is it? Yes. Yes. It's okay. I'm back. Okay. Look, these jackets are really nice. With one do you prefer? I like the wool one better. The wool one with? It looks warmer. Well, well, I like the letters better. It's more styling than the wool one. There's no price tag. Okay. Excuse me. How much is this jacket? It's $499? $499. Would you like to try it on? Oh, no. That's okay. But then? Anyway. You're welcome. Excellent. Thank you. Carlos and Jocelyn. Hello, Jocelyn. You start. Okay. Um, look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one. Vida. The wool one. The wool one. Why? It's look warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. There's no price tag. Excuse me. How much is this jacket? It's $499. I like the wool one. The wool one. What would you like to try it on? Oh, no. That's. That's okay. But thanks anyway. You're welcome. gracias excelente jose alexander y leticia okay look these jackets these jackets are really nice which one do you prefer i like the wool one better the wood one why it looks warmer well i like the leather one better it's more stylish than the old one there's no price that excuse me how much is the jacket it's 499 would you like to try it on oh no that's okay but thanks anyway excellent thank you let's see mayra and wendy okay mayra okay mayra it's okay okay this jacket are really nice with home do you prefer i like the one one better the one oh why it's just warmer when i like the letter or better is more stylish than the one on um there's no price dash excuse me how much is this jacket it's i'm sorry teacher don't remember this is for 90 90 okay 499 99 99 would you like to try it's one it's um oh no thanks okay but thanks uh anyway way you're welcome excellent thank you leticia and jose alberto acabo de pasar dichera anterior a la pareja que eso ah 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 si es cierto jose alberto jose alberto en siomara ok you ready siomara siomara no creo que siomara no quiero ver let's see si si quiero ver a quien más no ha participado melisa 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 entonces jose solo que a mí no me aparece en la pantalla no sé no sé qué tiene que decir la permita ok ahorita se la manda el grupo de whatsapp en el grupo de whatsapp ustedes han ok 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 and look these jackets are really nice which one do you prefer i like the word wool on bird the wool one why it look warmer well i like the leather one better it's more stylish than the wool one hmm there's no print stuff excuse me how much is this jacket it's 499 would you like to write it on uh no that's okay but thanks anyway okay thank you que pasó que pasó hola hola estou compartiendo para el grupo también está no sé qué ¿Qué pasa? Permítanme. ¿Qué me pasó aquí? Permítanme. You're welcome. Permítanme. ¿Lograron terminar? Yes, teacher. Ok, thank you. Damaris, dígame. Hola, Damaris. I want participation teacher. Ah, como medio que estaba en el trabajo. Pensé que no iba a... Ok, Damaris, quiero ver qué me falta. Xiomara, no sé si está ready. Sí, aquí estoy. Ah, va, entonces, Damaris es Anne, Xiomara sigue con el otro. Ok, teacher. Gracias, thank you. Look, these jackets are really nice. Which one do you... Sorry, que no sé qué le pasa. Ahí está. Ok, look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the gold one better. The gold one, why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the gold one. They are no price tag. Excuse me. Excuse me. How much is this jacket? It's 499. Would you like to try it on? Oh, no. Oh, no. Thanks, okay? But thanks anyway. You're welcome. Excellent, guys. Excellent, guys. Okay. Remember, Friday we were talking about... ¿Quién se acuerda? Demonstratives. Demonstratives, yes? Demonstratives, right? Demonstratives, right? And... Now we are going to talk... About... About... The one and ones, okay? Que van siempre de la mano con los demonstratives, okay? It says... One replaces an uncountable noun in the singular, okay? One. O sea, en vez de... O sea, one sustituye cuando el nombre es singular, porque es solo uno, ¿verdad? And one replaces a countable noun in the plural. ¿Verdad que en la conversación que estábamos viendo decía eso? ¿Se fijaron? Yes. ¿Cómo decía? Decía... Which one do you prefer? The good one. ¿A qué se refería? Estaban hablando de algo. Escoge una. Ajá, pero... ¿Pero qué cosas? ¿Qué objetos? Una chaqueta. Jackets. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Replace. ¿Qué quiere decir? Es como sustituir, reemplazar. O sea, que ya existe un nombre antes. Yo tuve que haber hablado de algo. For example... Aquí tengo. Vamos a hacer como clase de chiquitos. Ok. Imagínense que estos son libros. Ok. I have two books. ¿Sí? I have two books. A blue books. Which one do you prefer? The orange one or the blue one? ¿Qué estoy sustituyendo con la palabra one? Libro. Libro, ¿verdad? Ajá. Ya les dije que... Supongamos que esos son libros. Ok. I have a blue book and a orange book. ¿Sí? Otro ejemplo puede ser... Pero tienen que ser similares, ¿verdad? For example, I have a... I have two cell phones. Ok. No sé de teléfono, la verdad. Galaxy, ¿cuál es el último? A saber. El S22. El S22. Ok. I have two cell phones. Ok. The S22. And you're the S22. The... The... Yes. The iPhone, right? Galaxy or whatever, I don't know. Ok. Which one do you prefer? A eso se refiere, ¿sí? O sea, yo ya tengo que tener un antecedente de qué estoy hablando. Por ejemplo, cuando usted le dice a sus hijos... Tengo dos dulces. ¿Cuál querés? Which one do you prefer? Ok. I have two candies. Which one do you prefer? Ok. The apple one, imagínense que es de manzana. And that? Strawberries. One. A eso se refiere. O sea, ya está sustituyendo la palabra dulce. El one. ¿Y qué pasara si yo tuviera plural los objetos? Ahí es de donde se utiliza. Once. Imagínense que yo tengo dos dulces en cada mano. ¿Sí? Which ones do you prefer? ¿Sí entendemos eso? Yes. Yes, ¿no? Lo mismo, acordémonos, hagamos un repaso. This and that, ¿cuándo lo utilizamos? Singular. Singular, ¿verdad? Para. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Cerca y lejos. Una está cerca y otra está en la distancia. Ajá, muy bien. Cerca y lejos. O sea, la distancia es la diferencia entre ambos. Ok. ¿Cuál es la diferencia? ¿O para qué se utiliza this and those? Para plural. Para plural, ¿verdad? Y la diferencia es la distancia. Y la diferencia es la distancia. Es lo mismo, la distancia. Ajá, la distancia. Entonces, ¿cuáles creen que vamos a utilizar con one, con singular? This and that. This and that, ¿verdad? Y para plural, que es once, vamos a utilizar this and those. Muy bien. ¿Estamos claros ahí, guys? ¿Vamos bien ahí? Yes. Ok. Por ejemplo, acá dice, which cupcake would you like to have? Which cupcake would you like to have? This one or that one. ¿Sí? Cuando decimos, imaginen, le está diciendo, which cupcake would you like to have? Qué rico, quiero un cupcake. Which cupcake would you have? Would you like to have? This one. Imagínense el cupcake. Del que le guste. This one or that one. ¿Sí? Por ejemplo, en una panadería. This one or that one. ¿Sí? Podemos hacerlo. Imagínense. Incluso, cuando vamos a un mall a comprar, podemos utilizar. Más que todo, cuando los que tienen hijos pueden hacerlo de esa forma, para que se les grabe. Porque a veces, con ejemplos se nos queda mejor, ¿verdad? Entonces, acuérdese, ofrecer un dulce. En este caso es cupcake. ¿Sí? Puede ser un juguete. En este caso, estamos utilizando las demonstratives con el guan en guans. Quiero ver. Quiero ver. El último dice. Which sunglasses should me better? This one? These ones? Or those ones? También lo podemos utilizar de esta forma. Are you talking about your old job? No, I'm talking about the new one. Job. Miren. Juan está sustituyendo. Job. Ya no necesito decirlo. Right? Which sneakers are yours? The ones with red. Shoelace. I. The ones with. ¿Cuáles son tus zapatos? The ones. Sustituyendo siempre el. Nombre. Acuérdese de eso. Esa. One and one sustituye el. Nombre. Si es singular. One. Si es plural. Once. Ahí no hay donde perderse. Acuérdese. Que si tiene ese. Plural. Si tiene. Si es one nada más. Nada más. Ok. ¿Quién se atreve a decirme un ejemplo? Un ejemplo. Fecha. Is. Example. For example. Does. Guants. Heels. los que verdas guadas guanjías my favorite aquellos sacones son mi favorito sería das dos guanjil's my favorite Va, en este caso, Wendy, sí, está bien, solo quitamos heels porque tendría que haber un antecedente, o sea, digamos, tiene que haber, yo ya tuve que haber hablado, por ejemplo, del nombre, del nombre antes de sustituirlo, por ejemplo, o sea, yo tengo que saber por qué nombre estoy sustituyendo el once, ¿sí me entiende ahí? Ahí puede hacer la pregunta, which heels, ajá, my favorite, puede preguntarle a alguien más, ajá, which heels, ajá, no sé cómo seguiría, ¿Qué es lo que, acuérdense que la regla de oro es la WH question, ya sea en el tense que sea, tiene que llevar una estructura, WH war, no recuerdo, porque puede ser, which heels, do you prefer, así, ¿Sí? Y ahí usted puede decir, I prefer those ones, por ejemplo, ¿sí? O sea, ya tiene que haber un antecedente de lo que yo he hablado, ¿sí? Para yo poder sustituirlo por el nombre, porque como, como lo leímos, replace, dice, o sea, sustituye o reemplace. Ok, ok, thank you, Raúl, thank you, you're welcome. Entonces sería así como que, what pillow do you prefer? Entonces la respuesta sería, este, I prefer the one, the one, the one pillow, no, the one, the one, the one, the black one. Acuérdense, mire, tengamos cuidado en esto, si one sustituye un nombre, tiene que ir el adjetivo antes, ¿sí? Entonces ahí sí, o sea, es cuestión de, de, digamos, de traernos el conocimiento siempre a la par, ¿verdad? Acuérdense que si, si one sustituye un nombre, quiere decir que si utiliza un adjetivo, tiene que ir antes, ¿verdad? Entonces solo ahí, solo sería the blue one. Muy bien, Raúl, thank you, excellent. ¿Alguien más? Donia Mota said, I have two cars, black and red. The black one and the red one. No, diciendo el color, siempre en la oración, diciendo el color de ambos, digo. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo? Perdón, perdón. I have two cars, one red and another black. Entonces, what, which do you prefer, sería? Vaya, José, simplifiquemos la oración. I have two, I have two cars. Two cars. A blue one, ahí se puede entrar, fíjese. A blue one and a friend, creo que dijo. Red. En a red one. Sí se puede dentro de esa, porque como ya dijo, antes que tenía dos carros. Yes. Ajá, entonces ahí sí se puede. Excelente, thank you. ¿Alguien más? Podría ser, what, what type of, tape, tip, ¿cómo se dice tipo en inglés? Type. Type, type. What type of bed are you looking for, like this one or like that one? Sí, puede ser. Sí, puede ser, porque acuérdese que está sustituyendo la cama. Le está diciendo, como aquella, o sea, en español, como aquella, o como aquella, o como esto, o como aquella. Sí, o sea, así es. Hay, o sea, se puede utilizar de diferentes formas. Solamente que tenemos que acordarnos que si lo estamos utilizando, tú, tú hay que haber hablado antes de ese nombre. ¿Haber utilizado ese nombre antes? Exacto. Y lo otro que tiene que ser de acuerdo a qué, a lo que estoy hablando. Si es singular, singular. Si es singular. Si está lejos. Exacto, si está lejos, si está cerca. ¿Con cuál lo voy a utilizar, verdad? O como la que se hizo con José Alberto. O sea, tengo dos carros, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí lo sustituye dentro de la misma oración. Así que tengamos cuidado con eso. Solo es cuestión de práctico, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Piché, no puedo ver la pantalla. Ay, José. No ha visto nada de lo que hemos leído. No, ya ingresé como cuatro veces y no me deja ver nada. Ahí se lo voy a mandar para que usted lo lea. Pero se ha escuchado, ¿verdad? Sí. Ahí se lo mando para que le quede. Sí. Y ahí hay muchos más, ¿verdad? Muchos más ejemplos, pero... Pero no los quiero llenar de tanta información. ¿Tienes preguntas hasta ahora? Porque les traigo otro tema, ¿ok? Que ese es el que nos quedó de la semana pasada. ¿Preguntas? No. Ok. 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 ¿Qué sabes de los adjetivos comparativos? Medio lo vimos en los ejercicios, ¿se acuerdan? Como la misma palabra lo dice, es para comparar. Cuando comparo, comparo entre dos cosas, ¿verdad? Dos cosas, dos personas. Acordémonos de eso, ¿sí? Y siempre que comparamos, lo hacemos con algo o con alguien más. Eso acordémonos, ¿ok? Comparativo. Comparativo quiere decir que voy a comparar dos cosas, dos lugares, dos personas. Todo aquello que se pueda comparar, todo aquello que existe, ¿no? ¿No? Partamos de ahí. Comparativo, comparar. La otra cosa que tengo que saber es que tengo que utilizar la palabra dan, que ya la vamos a ver. Ahorita les comparto aquí. Ok, a mí me gusta utilizar el Word como pizarra. Me siento más como... Ok. De comparativo adjetivo, dentro de las reglas, ¿cuál está? Pues vamos a poner en español, una o dos sílabas, solo agregamos el R al adjetivo... Permítame, salvo contesto un mensaje aquí. Ok. 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 escritura, sino que pronunciación, lo que les estaba diciendo la otra vez. La otra cosa que tenemos que agregamos por ejemplo, vamos a hablar de ejemplos de una vez. ¿Y hay en mi alguno? ¿Ejemplos de adjetivos? Ajá, que sea de una o dos sílabas. Bigger? Bigger, yes. Big, bigger, right? Solo que esa entra de otra que entra en otra regla, ¿ok? Por eso no, por eso no. Tall. Tall. ¿Y cómo sería? Taller. Esa entra también en la regla, pero ok. Ajá, entonces vamos a poner Big. Big, double, bigger, double G, right? ¿Qué otro? Pat. Pat. ¿Sería doble doble T o solo así? Solo es una T. Y al segundo si ya son dos T parer, algo así creo que se dice. Ajá, por eso les pregunto. Ajá, porque tienen que saber, porque esa es una regla, ajá. Solo es una T o dos T. ¿Quién da más? Ajá, pero en parer ya lleva doble T. Ya lleva doble T, ¿verdad? Pero ¿cuál será esa regla? Imagínense, si bigger agrego dos G Taller también, o sea, ¿cuál es la regla? Happy. Happy, happier, right? Y esa es otra regla. ¿Cuál regla es esa? Que cuando termina en I, griega, el comparativo lo convertimos en I latina y agregamos E, R. esa es una, pero la otra ¿cuál regla es? Punto. No, no le voy a apuntar porque no te... ¿Quién me dice? No, no sabe. Superlativo. No, superlativo es otra cosa. Este es comparativo, ¿qué? 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 ¿Cuándo terminan en... ¿Cómo se llama? ¿O será? ¿En una sílaba? Ajá, en consonante también. Puede ser. ¿O que la regla sea consonante, vocal, consonante? Consonante. Ahí sí. ¿Se fijan? ¿Verdad que los tres cumplen con esa? Consonante, vocal, consonante. Ahí agregamos la última consonante doble. Está mero. Esa es la que cumple. ¿Qué otro? Cleaner. Clean. Clean. Small. Small. Cleaner. Vamos a ver. Small. Smaller. ¿El otro cuál fue? Intelligent. Intelligent. No. In-te-li-gent. Ahí ya no. Ahí ya sería. Ya no es dos sílabas. Esa es otra. Otra, ¿verdad? ¿Cuándo? Fast. Faster, right? Short. ¿Hola? Short. Short, shorter. Muy bien. You. Agrega. Ajá. Uy, sol. Oiga, cuando el adjetivo es de dos sílabas o más, agregamos la palabra more antes del adjetivo. y el adjetivo y el adjetivo ¿Sí? Oiga. Cuando el adjetivo es más de dos, es de más de dos sílabas, es de dos sílabas, quiero ver. Sí, de más dos sílabas, perdón. Es más de dos sílabas. Agregamos la palabra more antes del adjetivo y el adjetivo queda en su forma base. Ahí me decían uno. Ahorita veo. Easy. Easy, easier, right? Muy bien, José. Ah, uno de ustedes decía intelligent, ¿verdad? Sí. Entonces, este entra en esta, ¿sí? Le vamos a agregar la palabra more porque es más de dos sílabas, ¿ok? ¿Qué otro? More important. Important. Tres. ¿Qué otro? ¿Hm? Cleaver. Cleaver. Ajá. Ok. Creo que ese clever smart 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 fíjese que no smarter es smart smart pero clever no es listo. Cleaver? Yes. Yes. Pero esas entran entran en en dos sílabas. Comfortable. No entran en more more clever. Ya la voy a es que si entran tienen que ser alguna regla. Ya les voy a decir incluso unas que son irregulares, ¿ok? More. Alguien me dijo more. More qué? More time. Comfortable. Beautiful. Comfortable. More delicious. More delicious también. Muy bien. Y todo, ¿verdad? Todos los que siguen. Existen los adjetivos irregular adjectives que son entonces los escribo acá. ¿Cuál será? ¿Cuál creen que son los irregulares? Well. Good. Well que sería good, ¿verdad? ese sería good que sería better, ¿verdad? No se dice gooder, sino que better. El otro es bad que es worse. El otro sería far que sería farther y sorry little que sería poco less and few que sería fewer much también ¿cuál sería much? More que sería en el que estamos viendo, ¿verdad? Entonces estos son los irregulares, ¿ok? Esas son parte de las reglas que tenemos que saber antes antes de empezar ya a hacer oraciones. Quiero ver qué otra cosa. ¿verdad? Ya, ya, ya tienen, quiero ver. Ah, Raúl, hola. Levantó la mano, no la había visto, perdón. Este, sí, yo tengo una pregunta. Yo me acuerdo de uno que se podía hacer como por doble en estos irregulares, creo que era old, que se podía ocupar como older y elder. Sí, sí. Ajá, pero en ese, o sea, no la aprendí así de un solo, pero no sabía por qué era la regla. ¿Cuál regla es? Ajá. O sea, sé que elder se usa como para vínculos familiares. Ajá. Y older es más como como por cualquier otro contexto que no sea un vínculo familiar. Va a decir elder elder and older are both adjectives. ¿Ok? Eso sí tenemos que tenerlo claro. That mean more advanced in age. ¿Right? ¿Qué significa? Mayor de older can be used of people and things. ¿Ok? Older puede ser utilizado para cosas si personas dicen older sibling and older house but elder can only be used of people the elder son. esa es la diferencia ¿Ok? En lo que yo estoy leyendo aquí. Dice older is a comparative form of the adjective old can be used with both things and people can be used on its own elder is a comparative form of the adjective old can be used when we are referring to our immediate family. Lo que usted está diciendo. ¿Ok? Entonces no me gusta quedarme con una fuente sino que gusta leer lo que usted está diciendo. O sea older para cosas y personas elder solo para personas y cuando es un familiar. ¿Sí? Muy bien. ok. Ay, el tiempo se va volando. Dios, ya no nos queda tiempo. Va, sigamos. Ok. utilizamos la palabra dan que significa que o quien sí que más que todo que pero en qué sentido vamos a hacer una oración por ejemplo está dividido en dos oraciones que se unen por la palabra dan si por ejemplo leslie is more ajá un adjetivo o no necesariamente more uno más puede ser uno corto more dan exacto un adjetivo alto small small acuérdense que small no short es mejor para persona ok ya dijeron tall también tall taller dan me por ejemplo ok o yo puedo decir that I am cualquiera está bien o dan me cualquiera la tú vamos bien hasta ahorita vamos bien díganme más ejemplos my mother is older than my father my mother is older than my father ahora podemos podemos comparar lugares y podrían ser como la gran vía is taller dan multiplaza ¿cuál creen que adjetivo será mejor qué tal si utilizaba bigger bigger más grande bigger than que 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 otro modo multiplaza plaza mayor la gran vía uy sorry is bigger than multiplaza si muy bien otro todo lo que tenga que ver adjetivos si lo podemos utilizar yo voy preguntar let's see pati pati cornell bueno patricia ya no se conectó verdad había alguien patricia también ok pati if i want to say el salvador is smaller than smaller than costa rica yes el salvador is smaller than costa rica yes is correct let's see mayra my sister is taller than me my sister is taller than me ok excellent thank thank you leticia my brother is smaller than me my brother is smaller than me muy bien me parece excelente wendy am she she is more tall that your father she is taller acordémonos que dos sílabas dos sílabas solo agregamos r ok is taller that your father than your father muy bien excelente thank you you're welcome melisa his house is bigger than mine than mine excelente muy bien jaime será digamos my mother is short than me is shorter than me shorter agregamos r a los adjetivos siempre cuando es comparativo ok ok cuando es uno dos sílabas er cuando es más de dos sílabas agregamos la palabra more antes del adjetivo y el adjetivo queda base form o sea tal cual ok o sea que podríamos decir ay ¿puedo comer mañana? no ajá ¿cómo podemos decir? perdón la bed is more comfortable than sofá ajá esa bed o my bed ¿verdad? puede ser que my bed is more comfortable than my sofa or than your sofa no sé cualquiera muy bien excelente guys ahora no pudimos ver plataforma mañana espero que sí pero es que es que se va tan rápido el tiempo mañana sí vamos a ver plataforma ok las mil disculpas pero se va súper rápido más cuando es gramática ok hello hello y en el caso puedo hacer la la oración de hamburger is more delicious than pizza yes hamburgers mejor plural hamburgers are more delicious than pizzas ajá porque se ve raro hamburger ¿verdad? mejor hamburgers ajá ok porque cuando es singular por lo general a veces tienen que llevar el aricol de y en ese caso tengo que saber cuál hamburguesa es sí entonces es mejor hamburgers muy bien ¿no hay cuestión? no mañana prometo plataforma por Dios es que se va tan rápido el tiempo guys thank you for coming to class see you tomorrow God bless you bye bye thank you bye bye again night see you tomorrow bye see you tomorrow bye bye